Joven Diego, pues ya preparado para este gran protagónico en esta novela. Súper contento, feliz, agradecido con la convocatoria de Chava. La verdad que estoy muy entusiasmado, es una gran historia, la conozco muy bien esta historia. Recién estoy en lecturas, ni siquiera traigo el look del personaje, estoy en lecturas con los directores, con los actores también, autores, con el mismo Chava. Así que estamos muy contentos. Yo personalmente ya vengo masticando esta historia de la que me platicó Chava desde el año pasado. Así que ahora se está empezando a concretar. ¿Qué es lo que te enamoró de este personaje? Es un personaje muy intenso, está mucho en toda la historia, todo el tiempo. Pero lo más importante es todo lo que trae este personaje, porque se mueve con todos los personajes, trae mucho coraje, trae mucho, ¿cómo decirlo? Es un tipo muy conflictuado y entonces a mí me gusta porque como personaje o como actor se agradece cuando los personajes tienen de dónde agarrarse. Entonces, este personaje se llama Augusto, Augusto Ruiz Montalvo. Es un tipo muy adinerado, pero además es un tipo con mucho poder, pero que tiene que ir gestándolo y generándolo. Y a veces el poder también te marea un poco y aferrarse del poder hace que sucedan un montón de cosas. Es una novela, con lo cual estoy sumamente contento porque la historia da para mucho. ¿Hace cuánto no estabas acá? Hace bastante. Yo vine a hacer una participación especial cortita con Rocio Campo, Vencer el pasado, pero hace como dos años y medio, tres, que no hago un proyecto. La última novela fue, creo que la que hice con Angélica Vale, si no me equivoco. La participación que hice en Vencer el pasado, pero así protagónico y que tenían mucho en la historia. ¿Van a cortar las chinas? Sí, seguramente algo van a hacer, pero de todas maneras aquí lo importante es volver con un proyecto tan fuerte, de la mano de Chava Mejía, que además con Chava yo empecé en Televisa por Chava, cuando hice Triunfo del Amor, que hice un cura, el padre Juan Pablo, que fue tan recordado para mucha gente. Todos te pedían la bendición. Todos me pedían, ¿te acuerdas? No, me pone muy contento porque Chava conoce muy bien el género y para mí es un honor trabajar con él. Entonces, este es un gran regreso con él, ir acompañándonos en este proceso. Entonces, a mí me llena de reconocimiento para con Chava y para con la empresa también, porque me hace acordar de esto, estamos hablando hace 11 años. No cuando llegué a México, sino cuando llegué aquí a la empresa Televisa. ¿Y dónde estás viviendo ahora? Aquí, en México. Yo llegué anoche y ya me tengo que instalar, porque es una novela larga, así que ya me tengo que quedar en lecturas, prueba de imagen. ¿Estás solito o Mónica? Estoy, Mónica, mi esposa, está llegando a fin de mes, en enero. Ahí también trae unos proyectos. Seguramente ya se va a tener que mover un poco más, con toda la incomodidad que significa en este momento moverse por el tema de la pandemia, pero bueno. ¿No te has contagiado? No, gracias a Dios, Tocomadera, la he librado hasta ahora. Traigo tres dosis, no sé si eso ayuda o no, porque la gente se reconta que igual, hay que cuidarse igual. Ahora estas entrevistas las hago para que se vea un poco la cara, pero la realidad es que hay que cuidarse en todo momento. Y, por supuesto, yo soy de la idea que estamos aprendiendo también a convivir con esta enfermedad, entonces no hay que ser tan, ni un lado ni el otro, ¿no? Ni tan fanático para un lado, ni tampoco, o sea, lo que está pasando, por ejemplo, con Nole, más allá de lo político de Djokovic, el tenista ahí en Australia, es un claro ejemplo de que hay gente que, porque no se haya vacunado, y yo traigo tres dosis, ¿eh? No se haya vacunado no es un arma criminal, o sea, no es un arma mortal. Entonces, vamos a tener que, como sociedad también, que aprender eso. Chicos, gracias, no se olviden de ver Corazón Guerrero, los veo pronto. Vamos a estar en contacto, cuídense mucho. Hasta luego, gracias, ¿eh? Hasta luego, hasta luego. Gracias, bye, bye, hasta luego.